Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por parte del Gobierno Nacional será el jefe negociador Álvaro Jiménez Millán, acompañado de varias personalidades, entre ellas María Gaitán, que recordemos es nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Por parte del Clan del Golfo estará su máximo jefe, que es Alia Chiquitomalo o Javier, quien buscará entonces una negociación en busca de una eventual desmovilización. Vuelve y juega el diálogo del Gobierno Nacional con el Clan del Golfo, llamado también Autodefensas Gaitanistas o como se autodenominan ahora Ejército Gaitanista, tras un fallido primer acercamiento en 2023. El presidente Gustavo Petro firmó la resolución 257 que autoriza la instalación de la mesa. Allí se sentará en nombre del Gobierno Álvaro Jiménez Millán como jefe negociador, acompañado de Armando Custodio de la ONIC, del sociólogo Víctor Negrete, Agueda Plata y María Gaitán Valencia, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica y nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Del lado del Clan del Golfo se conoce que su máximo cabecilla, Alia Chiquitomalo o Javier, estará en la mesa. Yo esperaría que las partes se sienten, que analicen bien las conveniencias de uno u otro escenario y eso permitiría, sin lugar a dudas, poder avanzar. Pues el ejército Gaitánista ha sido insistente muchísimas veces en que no habrá sometimiento porque el sometimiento realmente no ha servido para absolutamente nada. Desde el Clan del Golfo buscarán una justicia transicional, diferente a lo que considera el Gobierno, quien habla de sometimiento. No, tiene que haber un sometimiento, no puede haber un diálogo político que lleve a una desmovilización con ese carácter político, como pasa con el ELN, porque ellos jamás surgieron como una organización que se levantó en armas contra el Estado. No, ellos surgieron de una alianza con el narcotráfico. Por ahora, el Clan del Golfo espera la suspensión de las órdenes de captura para sus negociadores, entre ellos Alia Chiquitomalo. Pues esta nueva puerta de negociación ya ha generado también diferentes reacciones de sectores políticos y analistas del conflicto. El Clan del Golfo es el grupo con más hombres en armas en el país y responsable de innumerables crímenes. La puerta de un diálogo ya genera posturas divididas. Es una noticia entonces muy importante. Se da en medio de una situación bastante crítica de otras mesas de paz, en particular con el ELN, terminado el cese bilateral del fuego, con las disidencias de las FARC, con el Estado Mayor Central. Algunos sectores políticos cuestionan este nuevo intento de paz total. Pero qué bueno sería que el diálogo fuera con la gente trabajadora. Qué bueno sería que el presidente Petro y su gobierno no solo dialogara con criminales, porque mientras abre diálogo con criminales, cierra todos los diálogos con gobernantes locales como nosotros, elegidos democráticamente. El gobernador Andrés Julián Rendón. Abrirle las puertas a una negociación con el Clan del Golfo es una cachetada a los antioqueños. La violencia en el Nordeste, Bajo Cauca y el Oriente del Departamento arrecia por la presencia de este grupo criminal que posa de contrainsurgente. Es además una burla a nuestra fuerza pública. Otros temen su expansión. Si ellos van a aprovechar la buena voluntad del Plan del Gobierno Nacional para meterse al suroeste antioqueño, para meterse al oriente antioqueño, para llegar a Bucaramanga, aprovechándose de, digamos, algunas ventajas que les da esa negociación o un posible césar juego que se ve más adelante, pues sería nefasto para el pueblo colombiano. El Clan del Golfo tendría en sus filas al menos 9.000 integrantes en 23 departamentos.